Es importante poder identificar que un juguete es seguro o no. Acá tenemos algunos juguetes que compramos en la calle que son similares a los que incautó recientemente la AFIP y lo que podemos ver en función de lo que nos decían es que no tienen, por ejemplo, la S, que es el sello de seguridad que demuestra que el producto está certificado. Pero, bueno, sí dice el rango de edad que decíamos que es importante, pero al no haber pasado por un laboratorio, entonces vos no tenés constancia de que ese producto fue verificado. De que se lo lleve a la boca y tenga algún químico, de que alguna pieza pequeña se la pueda tragar el chico. ¿Y esa muñequita? Y esta muñequita también, sucede lo mismo. Tampoco está el nombre del fabricante, dice que es importado de China, pero no dice el nombre del fabricante ni del importador. Eso significa que vos no tenés ningún respaldo. Si tenés algún inconveniente, el nene tiene algún daño, por ejemplo, supongamos que los ojitos tienen algún producto, algún elemento contaminante, ¿quién responde? Claro, ni hablar las pinturitas, pero ¿qué te parece si nos mostrás los precios? Porque en la diferencia te vas a dar cuenta que, bueno, lo barato te puede salir caro. Un set de maquillaje como les mostrábamos, una imitación, 55 pesos cuesta en la calle y 219 el original. Cuatro veces más. Muñeco superhéroe. El muñeco superhéroe, 60 pesos en la calle, el original 350 pesos. Claro, lo que pasa es que ese superman parece aguamán, ¿no? Por lo menos, claro. Que no es parecido ni en broma. Y una muñeca grande, trucha, 130 y original 400 pesos. Tres veces más, nada menos. Tres veces más.